No es lo mismo contar un cuento a echar un cuento. Al contar un cuento, el escritor narra los eventos que suceden con el paso de las hojas. En cambio, al echar un cuento, son los personajes quienes nos narran lo sucedido a través de su propio lenguaje, conjeturas y anécdotas. De eso se tratan los tres cuentos de este libro. De dejar que los protagonistas nos relaten sus propias vidas para poder ver a través de sus ojos la historia reciente de un país que, aunque violento, siempre mantiene la esperanza de que las cosas al final de todo van a mejorar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!